Bienvenido. En esta ocasión estamos muy contentos en el canal, ya que por fin y después de muchas horas de trabajo y esfuerzo, hemos llegado a los 500 suscriptores, es un gran logro que queremos compartir con todos ustedes y con aquellos que se suman a este canal día con día. Queremos platicarte de algunas de las diferentes experiencias que hemos tenido al estar realizando los vídeos que has visto aquí en el canal, a lo largo de todo este tiempo hemos aprendido mucho también, nos hemos divertido y en ocasiones pues hasta nos hemos accidentado. Pero todo esto ha valido la pena para poderte llevar el mejor contenido para ti y para tu casa. Uno de los vídeos más difíciles que hemos hecho fue el vídeo ¿Cuál es el mejor servicio de internet en México? Nos estuvimos preparando con tiempo, buscando información, notas al día, lo más relevante sobre este tema, tanto en fuentes oficiales, en páginas de proveedores y al día de hoy con orgullo queremos decirte que es uno de los vídeos con más vistas que ha tenido el canal y no solamente en el canal, sino fuera de él, ya que tiene más de 30 mil visitas y desde el día que se subió. Uno de los vídeos que más disfrutamos hacer fue el organizador de zapatos, ya que tuvimos muy buenos resultados y un acabado profesional que nos sorprendió. Además fue muy útil en casa para acomodar todos los zapatos que teníamos a veces por todo el cuarto. Sin duda nos ayudó bastante este proyecto y esperamos que también te haya ayudado en tu casa. Lo único malo fue cuando usamos la plancha para colocar la cinta de cubrecanto, ya que nos quemamos un par de veces y pues bueno, tuvimos algunos accidentes pero valió mucho la pena, porque el proyecto quedó, el proyecto final, muy bien. Actualmente contamos con 15 vídeos en el canal y tenemos muchas ideas de vídeos nuevos por compartirles. Te adelanto, digo algunas de las ideas que tenemos son sobre proyectos solares para que puedas iluminar en tu casa, en el exterior, otras en el interior. También tenemos algunas ideas para la decoración del jardín y otras tantas más para la decoración de interiores que sabemos que serán de gran utilidad y gusto para todos aquí en el canal. Finalmente, pero sobre todo, queremos agradecerte a ti, que estás del otro lado y no te pierdas de nuestros vídeos. A ti, que presionaste el botón de suscribir y activaste la campanita. También agradecemos a aquellos que nos visitan todos los días y dejan un comentario o like. Gracias a todos por ser parte de este canal y estar al pendiente de cada una de las novedades que tenemos para ustedes. Esperamos llegar pronto a los mil, cinco mil o diez mil o más suscriptores, no sabemos, pero todos serán bienvenidos. Seguiremos trabajando para darte las mejores opciones en decoración y mejoras para tu hogar. Comparte los vídeos con alguien más que le pueda ser de gran utilidad. Mencionarle que suscribirse no tiene ningún costo, es totalmente gratis y así no se perderán de ninguna de las novedades y vídeos que tenemos para todos ustedes. Y como siempre lo decimos, esperamos verte aquí pronto en Mejorando Tu Casa. ¡Gracias!